Janina Ramos, Paulina López, Daniel Donoso, Pablo Sandoval, Lisseti Alfaro, Leticia Zamorano, Gabriel Suárez, Constanza Azúa, sí señor, Caterin Orellana, también tenemos a Sandier Ante, ahí está Sandier, tenemos a José Luis Quijada, a Ruth Toro, por supuesto está con nosotros Melisa Sánchez, Melisa Sánchez, Roberto Olea, y Don José Luis Quijada, Juan Luis Urbina, muy bien, ahí están todos los finalistas, ellos se juegan el todo por el todo, véanlos, obsérvenlos, denle un aplauso, a partir de hoy empieza la competencia donde usted formará parte de las pruebas, usted entregará las pruebas, quiero presentar también al jurado, quiero que le demos la bienvenida, sigue con nosotros, llega tarde pero llega siempre, ahí está Julio César Rodríguez, Julio César Rodríguez, ¿cómo está Don Julio César? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta Julio César? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien señor Aranea, que bien, también está con nosotros en el otro extremo, el maestro Edgardo Percival Hartley, Edgardo Hartley, al centro, como es de costumbre, él siempre está, el director del área de talentos de TVN, Don Jaime Coloma, Jaime Coloma, ¿Cómo está Don Jaime? ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Viene bien? ¿Viene bien? Sí, preparado. Sí, muy bien, yo quiero darle la bienvenida, porque regresa una gran jurada, ustedes ya la pueden ver, está con nosotros, ella es profesora, cantante, hace música de películas, fantástico trabajar con ella, está de regreso con nosotros para esta final del año, Jeanette Poloan. Hola. ¿Cómo está Jeanette? Muy bien, muy contenta. ¿Motivada? Muy motivada. ¿Viene difícil esto, ah? Sí, 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 son todos buenos. Todos buenos, ah, buenos, buenos, a nivel de cantante, que es lo tuyo, viene muy difícil, ¿ah? Sí, de todas maneras. Y junto a nosotros se suma, a partir de hoy, para nosotros es un privilegio contar con una coreógrafa, profesora de la USACH, bailó en el Ballet de Arte Moderno, en el Ballet Nacional de Chile, en el Ballet Municipal, oye, actuó en varias obras de teatro, mira, premiada, muy bien evaluada, siempre bien criticada, ¿qué quiere que le diga? Aquí está Magali Ribano. Magali Ribano. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, ¿ah? Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí va a tener que estar con nosotros, pasando calor ahí en el segundo piso, ¿ah? Mucho, mucho calor. Mucho calor, pero bueno, así de este programa, ¿ah? Gracias Magali. Gracias, Magali. Un aplauso para el jurado. Le quiero contar que el jurado va a operar...